Estos robados y tantas cosas ¿Quién me separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Ya que yo sufro por ti, nunca lo vas a saber No te puedo perdonar, pero no te has de No te podré olvidar de un solo instante Nadie sabrá jamás cuando te quise Nadie sabrá que dirá que nos pasó Aunque el mundo ríe feliz, yo estaré triste Esperando el recuerdo de nuestro amor Nadie sabrá jamás cuando te quise Nadie comprenderá que nos pasó Aunque el mundo ríe feliz, yo estaré triste Esperando el retorno, esperando el retorno Esperando el retorno de nuestro amor Si no encuentro esos sonidos, voy a ser feliz Cada esos sonidos de lujo en lugar Me han hechizado Si no encuentro esos sonidos, voy a ser feliz De mi vida, de mi vida, de mi vida son la luz Pero así que yo no puedo vivir Si no encuentro esos sonidos, voy a ser feliz Charlie, ay, yo, me vine conmigo Si no encuentro esos sonidos, voy a ser feliz Y por eso voy a ser un infeliz Si no encuentro esos sonidos Si no encuentro esos sonidos, voy a ser feliz Tú no comprendes que estoy muy triste Aunque el mundo ríe feliz Si no encuentro esos sonidos, voy a ser feliz Yo soy un rompido esos sonidos, voy a ser feliz Y por eso voy a ser feliz Si no encuentro esos sonidos, voy a ser feliz Y por eso voy a ser feliz No encuentro esos sonidos, voy a ser feliz ¡Hey! Si no me miras me muero, si miras a otro yo siento celo Si no me miras me muero, si miras a otro yo siento celo Si no me muero, si miras a otro yo siento celo